Bueno, pues nos encontramos en un estado muy bonito, que siempre venimos aquí, es una parada obligada, que es del 3.40. Bueno, este estado está impresionante, que me ha dado la vuelta y bueno, que despliegue este año en H3. Vamos a hablar con un profesional del sector también, de lo que es el tema de sumelier, bebida, estos cardos, que siempre son importantísimos para cualquier maridaje o solo también. Bueno, pues vamos a presentarnos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Pues nada, mi nombre es Vicente, Vicente Cortés, y soy el director comercial de Bodegas Hispanofuizas, una bodega que está ubicada en la zona de Requena, interior de Valencia, a 750 metros de altitud, con nuestra casa La Borracha, no me preguntes por qué, ya desde 1905 en las escrituras ya consta como tal, 84 hectáreas y bueno, estamos ante la bodega más puntuada de España, y está en Valencia. ¡Qué maravillón! La tierra preciosa, que todo es conocido también por esos huertos y esos productos tan maravillosos, así que también tenemos que tener unos cardos maravillosos. Cuéntanos, ¿qué habéis traído especialmente para este salón de archivo? Pues mira, hemos traído muchas cosas, hemos presentado las nuevas añadas de los Improntu, tanto el sumiñón blanco como el rosado, el dulce, por supuesto los cabas, los Tantunergo, hay que tener en cuenta que estamos también ante la bodega más puntuada de España de Cava, y está en Valencia, no está en Cataluña, y aparte hoy os quería presentar, pues bueno, en víspera de San Valentín, cómo no, esta joya, que es el Improntu un rosé, Pinot Noir, para aquellos que se tercien, la Pinot Noir es la uva más cara del mundo, la que más glamour tiene, los mejores vinos y champán se hacen de Pinot Noir, y esto lo hacemos en hispanoclizas. Y bueno, en víspera de San Valentín, qué mejor que tomar el mejor vino rosado de España, por la expresación de periodistas del Instituto del Mundo del Vino, que es la Pinot Noir de Improntu. Bueno, esto tiene que saber a gloria bendita, ¿no? Porque estamos hablando de San Valentín, esto ya cupido ahí ya, nos atraviesa ya ver todo. Yo creo que le hemos adelantado ya el trabajo a Cupido, con este vino, y espero que todo aquel que se preste a probarlo, salga satisfactoriamente agradecido. Así que estáis invitados cuando queráis a probarlo y a visitar la bodega, por supuesto. Pues idemo, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por nuestro producto, y espero que aquí en la costa se haya la estrella este verano, que es la bebida que hay que tomar ya por excelencia en la costa. Aparte, necesitamos el amor y qué mejor que Marbella. Muchas gracias. Venga, vosotros.